El día viernes aquí hubo la primera boda gay y uno se pregunta, bueno, pues por qué los autorizan, qué dice la Suprema Corte, porque eso de que tengan hijos o no, no es esencial al matrimonio, digo, si no es esencial eso, entonces mejor, pues, qué cosa va a ser esencial, es el amor y la procreación son esenciales, por eso es entre un hombre y una mujer, por eso se llama matrimonio de mater matriz, de una madre, pero cuando son dos varones, con todo el respeto, no estamos contra ellos, o cuando son dos mujeres, pues vamos a llamarle gaymonio o lesbimonio, pero no, por favor, no llamarle matrimonio, porque no lo es, y la Suprema Corte lo autoriza y el viernes sacó una nota diciendo eso, da que es que tenían todo su derecho y que están contra las legislaciones de los estados, porque el Estado de Veracruz no contempla eso, y el alcalde se vio obligado por un juez, que determinando por lo que dice la Suprema Corte, dijo, no, pues esto es válido, entonces uno dice, bueno, si estas personas que tienen todos sus derechos quieren hacerlo, está bien ya hay la ley de convivencia, pero no a fuerza, es pegarle al matrimonio y sobre todo al matrimonio cristiano, entonces ahora va a tener que cambiar la ley para decir que se pueden casar un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, y es de ley, no me lo estoy inventando, y eso ya, entonces ahora, van a tener que cambiar las legislaciones, entonces uno dice, bueno, pues aquí estamos jugando, no hay que negar los derechos de los demás, pero creo que también los derechos de la mayoría son más importantes que los de una minoría, pero eso no lo ve la Suprema Corte, entonces miren, yo creo que hay cosas que son válidas y cosas que no, pero esa es nuestra realidad, y entonces nosotros sí tenemos que estar, pues de parte de Dios, la Suprema Corte no es Dios, ellos son seres humanos como nosotros y palibles como nosotros, pero bueno, tienen la autoridad que se les ha dado, no han sido elegidos por el pueblo, sino los nombra el Senado y los propone el Presidente de la República.